Y cuando buscas aquello que no encuentras La prisa te pisa y tú no te concentras Te centras y cambias la mente de vista Y todo lo que miras es surrealista La gente no piensa ya ni en lo que quiere La pasta les llega en forma de billetes Sus sueños son yates y casas flotantes Palacios de lujo y matar animales Cuando despiertes al quejar Ya no lo podrás cambiar Manejan tu vida, tus gastos Estamos tan hartos, dejad respirar Y los desahucios que siguen al paro Infraestructuras que nunca acabaron Dinero que invierten con riesgo y descaro Haciendo que quiebre el pueblo y el Estado Dime que es la democracia 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 Va, 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 basta de mentiras Voy a subastar la casa de la barcina Porque hay que pagar Mejorar la economía ¿Qué haces en Navarra? En Burgos no te querían Digo va, 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 basta de mentiras Voy a subastar la casa de la barcina Porque hay que pagar, mejorar la economía ¿Qué haces en Navarra? En Burgos no te querían Que no paguen justo por pecadores Que seamos iguales a sus majestades Con sus capetas altas y firmes Quieren ver como la gente se rinde Y quieren llenar fuerte ventura de petróleo Y entre ellos Repsol y Pbf Y hay muchos otros sitios que ganan con facilidad Sin ser consecuentes con la biodiversidad Si estás en el mundo, piensa la gente Piensa la plata, cambia tu mente Sé inteligente, hogar, solo hay este Fuma del género, relajate y sienta El norte, en el sur, saliendo del este Iruña y Canarias hasta la muerte No, 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 no Va, 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 basta de mentiras Voy a subastar la casa de la barcina Porque hay que pagar, mejorar la economía Y, ¿qué haces en Navarra? En Burgos no te querían Digo, va, 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 basta de mentiras Voy a subastar la casa de la barcina Porque hay que pagar, mejorar la economía Y, ¿qué haces en Navarra? En Burgos no te querían Navarra necesita, antes que nada, democracia Políticas que impulsen la participación afectiva De toda la ciudadanía en la toma de decisiones Navarra necesita de una nueva mayoría Que defienda el derecho de Navarra A decidir de forma soberana La política económica Que mejor se ajuste a las necesidades de la ciudad Navarra debe romper Las cadenas que le atan a los tucos A las leyes básicas Y a los vetos constitucionales de Madrid Navarra debe tomar en sus manos El poder político necesario Para desarrollar El marco de relaciones económicas y institucionales Que desee mantener con el resto De los territorios vascos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video